¡Aúpa, racers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este es el típico vídeo en el que hago recopilación de datos, de sensaciones y un poco compartir con vosotros todo el aprendizaje que he tenido después de una carrera. En este caso, internacionales de chelva, carrera cross country, muy cortita. Ya sabéis que es darle vueltas a un circuito de apenas 4 kilómetros durante una hora... 6 minutos, 9 o 10 minutos, creo que duró mi carrera. Y parece mentira, pero en tan poco tiempo he aprendido muchas más cosas que en 4 etapas en la leyenda de Tartessos, por poner un ejemplo. Ya sabéis que cuando uno sale de la zona de confort, se arriesga y es cuando normalmente saca más conclusiones y más aprendizajes. Así que aquí estamos para compartir. Pero antes de eso, comentaros que también vamos a hablar sobre una pequeña polémica que se ha creado a raíz de ver el circuito de chelva, que es súper técnico. Y vamos a hacer también un poquito de unboxing, que tengo cosas que enseñaros. Cositas que tengo por aquí. Esto me lo envía Crown Sport Nutrition, que son unas nuevas barritas prototipo que está sacando. En este caso yo creo que es como el eslabón perdido entre los geles y las barritas. El packaging es así porque es todavía, digamos, de laboratorio. Estas son cosas que me envían para testear. Fijaros, es una especie de gelatina. Ni líquido como el gel, ni tan sólido como una barrita. Así que me han pedido que lo pruebe y que les dé feedback porque dentro de nada lo quieren sacar al mercado. Esta es una novedad que ya han sacado, que ya está a la venta, que es el recovery 100% vegano con sabor a chocolate en 3.1. Voy a empezar a probarlo también. Ya sabéis que tenéis código de descuento, con el 11% de descuento aquí abajo en descripción, de todos los productos Crown que queráis. Este tenía ganas de que me llegase, que es el casco que me estáis viendo llevar últimamente en negro. El Smith, como se llama el modelo, Trace. Pero en este toquecito naranja con un poquito de diseño por aquí, por aquí. ¿Cómo lo veis? Damos el ok. Mola. El modelo Attack. Gracias a Alcross, que es la empresa que distribuye en España la marca americana Smith. Y por último, por último, pero no menos importante. Novedades Insta360, una nueva Go 2, esta de 64 GB, para grabar durante más tiempo y la nueva One X2, que es la 360, con la que suelo grabar los vídeos de carretera para, por supuesto, llevar las manos en el manillar y no tener que... Esto es algo que les he pedido porque dentro de nada voy a estar, si todo sabe bien, nadando entre tiburones. No lo digo de manera así metafórica, no. Literalmente voy a nadar con tiburones. Así que les he pedido el protector submarino porque la cámara de por sí llega a 10 metros debajo del agua, pero es probable que buceando pues llegue, yo qué sé, 30 o 40. Muy importante también deciros que ya tenemos ganador del juego de ruedas SpeedSix, que estábamos haciendo entre un vídeo de YouTube de la semana pasada y las cuentas de Instagram, tanto de SpeedSix como la mía propia de Daniel Reis. Habéis sido más de 20.000 las personas que habéis... los perfiles que habéis participado en este sorteo y bueno, hay una persona que se ha puesto muy, pero que muy contenta. Publicado ya en mi cuenta de Instagram, como podéis ver es el perfil arroba MonchiVC. Esto está hecho con la aplicación AppSorteos para que veáis que esto es 100% imparcial y que se ha encargado una inteligencia artificial de coger el ganador. Enhorabuena a Monchi porque te lo vas a pasar teta con estas ruedas y para el resto deciros que sigáis por aquí, tanto por YouTube como por Instagram, porque vamos a seguir haciendo sorteos de este calibre o más todavía. Nada, la semana que viene vamos a hacer otro sorteo, así que atentos ahí al material. Y antes de empezar a hacer un análisis de sensaciones, datos y demás en Chielba, deciros algo importante, un recordatorio que todos ya sabemos, pero bueno, no salgo de mi asombro con las cosas que suceden hoy en día. El domingo en Chielba, a una de las chicas que estaban por participar en la carrera con el dorsal ya puesto en la bicicleta, le entraron en su furgoneta, bueno, literalmente le rompieron el cristal, se llevaron la bicicleta y se la robaron. Entre todos estamos intentando ayudarla, haciendo difusión de lo sucedido allí, del modelo de bicicleta, para que todo el mundo esté atento a... posibles ventas de segunda mano de internet en plataformas que no controlan números de serie, denuncias y demás. Y por si, yo que sé, alguien allí en el parking del evento, pues pudo ver lo que sucedió. Os advierto por qué. Porque ha pasado en Chielba y porque la semana anterior sucedió también algo muy parecido en la Mediterranean Epic. Creo que en este caso eran dos personas que iban a ver la carrera, dejaron dos bicicletas de carretera dentro de su furgoneta y de la misma manera, al mismo modus operandi, cuando volvieron, ya no estaban las bicicletas. Como pille a alguien, de verdad. No sé si puedo decir lo que voy a decir porque estos vídeos los ve mucha gente y no quieren citar al odio, pero de verdad que como yo enganché algún día a alguien robando una bicicleta, sea mía, o sea, de quien sea, lo reviento. O sea, me sale la avena aquí del barrio conflictivo donde me crié porque es algo que me remueve por dentro, me da muchísima, muchísima rabia. A ver Dani, céntrate un poquito. El mensaje que yo quiero lanzar con todo esto es el siguiente. Primero, que obviamente que seáis conscientes de que estas cosas están pasando, están sucediendo. Segundo, las bicicletas cada vez tienen un valor más alto, con lo cual cada vez son más un objeto de deseo de los amigos de lo ajeno. Y tercero, intentar extremar las precauciones lo máximo posible. O sea, ya no vale con dejar la bicicleta dentro del coche cerrada. Realmente, allá donde vayáis, id siempre con vuestra bicicleta. Una de las últimas marchas a las que fui, recuerdo que tuve un momento de apretón, tenía que ir al lavabo, literalmente metí la bicicleta conmigo dentro del lavabo de pie, aguantándola así en vertical, porque es que no me fío de nadie que te quite el Garmin, que te quite la bicicleta. No me fío absolutamente de nadie. Y me da la sensación que es que hay perfiles de personas que están esperando que exista una de estas carreras, una de estas marchas, para ir buscando la persona que está despistada, la persona que se aleja un momento de la montura, la persona que la deja dentro del coche, para, pum, ir y hacer daño. Así que, por favor, entre todos, a ver si en modo de colectivo podemos ayudarnos, estar muy atentos a estas cosas y, bueno, intentar ayudar a esta chica en mediado posible, si encontráis en páginas de segunda mano, por la calle, lo que sea, esta Scott Spark que ha desaparecido. Ahora sí, vamos allá, vamos con datos, con sensaciones, internacionales de chelva, circuito de poco más de 4 kilómetros, ultra técnico, mi primera participación en un XCO después de 13 años y mi primera en toda la vida en un circuito tan técnico y en una carrera de rally moderno, vamos a decirlo así. En fin, mis expectativas antes de la carrera eran llegar a reconocer el circuito, ver que era muy complicado y no participar en la carrera. Esas eran mis expectativas porque, por eso tampoco di mucho bombo y platillo por aquí de mi participación en chelva, porque realmente iba con el ojete así. ¿Qué hice? Los días de antes, las semanas de antes, estuve practicando en zonas por aquí cercanas, en donde hay, por ejemplo, el Open de la Vila, en donde hay algún salto y tal, porque yo literalmente hacía 13 años que no era capaz de saltar, porque tenía un bloqueo mental, por pequeño que fuese el salto, ¿vale? Entonces, a fuerza de machacar, 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 pues acabé rompiendo ese bloqueo y saltando en las zonas que conocía de por aquí. Luego me fui al circuito y empecé a dar vueltas progresivamente. Fui solo capaz de dar seis vueltas porque al final estás limitado por tiempo, la familia, suceden cosas, lo que sea, y solo fui capaz de dar seis vueltas al circuito. Pero fueron suficientes para poder afrontar todos esos obstáculos de manera segura. Entonces, a partir de ahí ya no podía aspirar a más. Era acabar la carrera, me daba igual la posición, simplemente lo que quería era no matarme. Digamos que ese objetivo se cumplió. Se cumplió porque hice la carrera, no me maté, la bicicleta entera, ningún problema. Pero dentro de mí, pues siempre hay un poco de presión interna por intentar mejorar, por intentar llevar las cosas a otro nivel. Y ahí es donde yo no estoy contento del todo, porque creo que no me adapté para nada a lo que era una carrera cross country. Yo salí con la mentalidad de una carrera de maratón. ¡Métete, métete! Y eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer en una carrera que dura una hora. O sea, para que entendáis lo que estoy diciendo, os voy a poner el gráfico de lo que fueron la media de pulsaciones que lleve durante todo el recorrido. Y veréis que sí son altas, pero no son excepcionalmente altas. Las mismas medias de pulsaciones que haría en cualquier etapa de una carrera maratón. Y para ejemplificarlo, os voy a poner un trozo de un vídeo que yo creo que demuestra el ritmo al que iba, que era el ritmo normal de una carrera maratón en el que siempre hay un cartucho que te estás guardando. Sin embargo, en cierto momento, en una subida con una pendiente, pues no sé si era el 15% o así, quiero abrir gas para adelantar al compañero Alberto, por cierto, un saludo, y abro gas. Y tengo gas de sobra. Entonces, debería haber estado toda la carrera abriendo gas de esa manera, porque yo acabé y dije, joder, pero si estoy entero. Si es que ahora mismo me podría ir a hacer una ruta de tres o de cuatro horas. Entonces, bueno, creo que hasta cierto punto es normal, porque mi físico, mi preparación no está pensada para este tipo de carreras, pero mentalmente creo que debería haber hecho un cambio de chip que no hice. Por otro lado, me di cuenta que lo que realmente marcaba la diferencia en esta carrera, obviamente está el estado físico, mental, la máquina que llevas y demás, pero marca muchísimo, muchísima diferencia cuántas vueltas has sido capaz de darle al circuito, por disponibilidad de tiempo, simplemente. Cuanto más ruedas en el circuito, mejor lo conoces, más rápido es capaz de pasar por ciertos sitios o incluso de tener varias opciones, varias variables que elegir según la vuelta, el ritmo que llevas, si llevas un compañero delante que va más lento que tú o no, etc. En ese sentido, yo di muy, muy, muy pocas vueltas para el nivel poco cross country que llevaba antes de esta carrera. Seis vueltas no eran suficientes, debería haberme pasado una semana entera allí dando vueltas. Obviamente era imposible, pero bueno, es algo que me llevo para próximas carreras. Entonces, me queda un buen sabor de boca de esta carrera, pero a la vez soy consciente de que ni mucho menos la he encontrado mi mejor versión allí. Ha sido un primer testeo, ha sido una primera motivación dentro del cross country. ¿Seguiré haciendo carreras de cross country? Probablemente alguna más, sí. De hecho, en dos semanas tenemos la Nucía aquí, que va a ser un circuito súper exigente, que lo está preparando Carlos Coloma con un montón de saltos y tal. Voy a ir a ver el circuito. Si me encuentro más o menos cómodo y puedo machacarlo mucho porque lo tengo cerca, seguramente me apunte y participaré. Pero si no, no pasa nada, porque no quiero olvidar que mi preparación está pensada para largos recorridos, para fondo, para carreras por etapas. Y si todo va bien, estaré en la Titan Desert en unos meses y yo no me quiero desviar de ahí. Si entre tanto, entre medio de carrera de maratón, carrera de maratón, puedo hacer algún XCO donde no me vaya a matar, donde tenga tiempo suficiente para reconocer el circuito y en donde no altere demasiado mi preparación, pues iré, porque te lo pasas teta. Es increíble. Ya no solo el hecho de la carrera, que es muy rápida y que, ostras, es como un escalestri, sino todo el entorno, ¿no? Pasas ahí unos días con toda la familia, te lo pasas increíble y tienes tiempo también para compartir más con los tuyos. Es una carrera por etapas, estás todo el día encima de la bici y cuando vuelves estás destrozado y así durante 4, 5, 6 días. Aquí, pues realmente el ambiente es bastante más relajado. Hasta el punto que la cosa más grande que me llevo yo de este evento es el haber podido pasar tiempo con mi hija en el previo y gracias a la motivación que ella tenía por ver allí tanta bici, tantos nenes pequeños con la bici y demás, pues ha querido probar por primera vez ir sin ruedines. Y, bueno, he tenido la gran suerte de inmortalizar ese precioso momento y único momento en la vida en el que la estás empujando del sillín y de golpes la sueltas y ella va sola. Ha sido, ¡buah! Se me ponen los pelos de punta poder tener ese vídeo para siempre ya guardado y poder enseñárselo cuando sea mayor. Y ya para acabar, me gustaría hacer referencia a algunos comentarios que he podido leer de diferentes perfiles de personas que no están del todo de acuerdo con que los circuitos tengan un nivel técnico tan y tan y tan y tan elevado. He podido leerlo en vídeos anteriores relacionados con Shelva, he podido leerlo en mi propia cuenta de Instagram, incluso en perfiles como el de mi amigo Víctor Sellés, que publicó hace unas semanas el vídeo de reconocimiento de la carrera y encontró con ciertos perfiles que decían bueno, es que si empiezan a ponerse las cosas tan complicadas habrá mucha gente que no se apunte a las carreras, incluso otros que decían esto es una estrategia de las marcas para obligarnos a comprar bicicletas de 120 y tener que cambiarlas, las amortiguaciones y todo eso. En fin, es cierto que a mí me sorprendió la poca cantidad de gente, Master 30, Master 40, que había en el box de salida, pero por otro lado es comprensible porque como os digo hace falta un nivel técnico muy elevado para participar en esta carrera en concreto de Shelva. Hay otros perfiles que comentabais cosas tipo bueno, es que la diferencia entre pasártelo bien y realmente caerte y hacerte mucho daño, romperte huesos o cualquier otra cosa peor, en un circuito como ese hay una línea muy fina y creo que tenéis razón, realmente es así. Pero yo creo que hay dos reflexiones que se pueden hacer aquí. Una, la que le hizo mi propio amigo Víctor Sellés al perfil este que le escribía y le decía, bueno a ver, cuando uno empieza a jugar a fútbol no empieza la Champions League, ¿verdad? Entonces yo creo que existan circuitos técnicos del nivel de la Copa del Mundo donde podamos participar también los aficionados, los Masters y demás, es positivo, pero cada uno tiene que entender en qué punto está de evolución como biker y meterse solo en el lugar que cree que es adecuado. Yo como os he dicho antes, no tenía todas conmigo de que pudiese hacer la carrera, entonces yo fui, digamos, previsor, revisé el circuito y dije, ok, me veo preparado, tiro adelante, pero si no, no me hubiese tirado a lo loco, porque de verdad que hay puntos en los que te puedes hacer mucho daño, mucho, pero mucho daño. Entonces cada uno tiene que ser consciente de en qué punto está de dominio sobre la bicicleta para poder participar en unas carreras u otras. Y luego, por otra parte, que existan carreras tan técnicas, no excluye que existan otras que lo sean menos. Quiero decir, esta semana, estamos hablando de Chelva, Cross Country, nivel técnico prácticamente Copa del Mundo, y esta semana siguiente está Bañolas, que es una carrera súper mítica, también de Cross Country, incluso creo que un nivel por encima, creo recordar que era Horse Category esta, en donde va increíble cartel de corredores también, y sin embargo, no es para nada técnica. O sea, se podría hacer con una bicicleta rígida de ruedas de 26, perfectamente. Entonces siempre va a haber donde elegir y siempre va a haber una mejor opción para ti. No creo para nada que esto sea cuestión de las marcas, no, lo que pasa es que la gente de Chelva tiene ese terreno, lo potencia, lo explota, y con eso consigue atraer la atención de corredores de altísimo nivel que buscan ese nivel técnico, y a la vez de las marcas, patrocinadores y demás que quieren estar ahí, ¿no? Y por supuesto los aficionados. Sin embargo, en Bañolas, pues tienen ahí una especie de montículo, el que haya estado, sabe de lo que hablo, justo detrás del cementerio, y allí es donde se hace y es otro tipo de circuito. Entonces siempre, tanto en marchas como en carreras, como en maratones, como en todo, siempre va a haber opción para todo el mundo. No creo que esto sea una presión de las marcas para vender horquillas de 34 o 120 milímetros de recorrido. En fin. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Dejadlo en comentarios y os leo atentamente. Nada, voy a seguir entrenando y con un poco de suerte nos vemos en Anuncia. Y si no, seguiré mi preparación para escarrar por etapas. En fin, sed muy felices. Chao, chao.